Terminando el año de 2021, en plenas vacaciones, el canal tenía aproximadamente unas 150 visitas diarias y una media de 4 horas diarias de visualización del contenido, que como buenamente puedo, pues os voy haciendo y publicando. Para todos vosotros, mis queridos suscriptores y suscriptoras, visitantes habituales y todos aquellos que os hayáis pasado por aquí. Comenzaba 2022 ilusionadísimo, tras haber cumplido la que era mi meta personal para el canal en el año 2021. Que era alcanzar los 100 suscriptores. Me propuse dos sencillas, sencillas con todas las comillas del mundo, metas para el 2022. La primera era alcanzar los 300 suscriptores, o en el mejorcísimo de los casos, 350. Y también, pues en un solo día, alcanzar las 10 horas de contenido visualizado. Insisto, en un solo día. Pues estamos aquí reunidos, porque hemos cumplido a golpe de febrero, el segundo mes del año, con los dos grandes objetivos que os acabo de comentar. Es muy cierto, que el objetivo de alcanzar las 10 horas de visualización en un día, ya se consiguió el 10 de enero. Y desde el 19 de enero, prácticamente no hemos bajado de esa cifra. Todo esto ya os lo comenté el 31 de enero, si recordáis. Fecha en la que os publiqué un vídeo por haber alcanzado los 200 suscriptores. La verdad es que me gustaría que supierais que prácticamente todo el mes de febrero ha sido una auténtica locura en cuanto a visualizaciones. Y hemos alcanzado el 18 de febrero casi 38 horas de visualización en un solo día. Ya me parecía una barbaridad alcanzar las 10 horas. Bueno, pues 37 horas y media ni os cuento. Y bueno, en cuanto a los suscriptores, pues han ido llegando a lo largo del mes, poco a poco. Y el 21 de febrero, pues logramos esa ansiada cifra de 300 personas suscritas al canal. Dudo que sea complicado alcanzar esa super meta que tenía, digamos, de 350 suscriptores. Dado que actualmente creo que faltan apenas unos 30 suscriptores. Y bueno, con todo lo que queda de año aún por delante, no debería de ser difícil. Aunque, bueno, todo es posible. Para el caso, ¿qué podéis esperar del canal en lo que resta de año? Bueno, pues veamos. Os recuerdo que en febrero fue una señora excepción. Hacer vídeos todos los días es muy difícil. A efectos de economía, de dinero y también de tiempo. O pago las facturas o pago las monedas. Nada, es broma. Volveremos al formato habitual, ¿vale? Vídeos los martes y los viernes y quizás algún que otro domingo. Si por X causa consigo demasiado material y yo qué sé, y tengo pues un super hábit, ¿no? Como pasó en febrero. Os avisaré y pues ya os comentaré cuál es mi plan. No creo que se vuelva a dar un mes de vídeo todos los días, pero bueno, quizás una semana de vídeo todos los días pudiera ser. Eso, tiempo al tiempo. Ya lo veremos. No prometo nada. Que la factura de la luz viene calentita. Creo que a mí y a todo el mundo. Bueno, los vídeos habituales, como los unboxings, van a continuar. Aunque, aunque, procuraré que tengan más competencia. Por ejemplo, por vídeos en los que os explico curiosidades sobre monedas que sé que despiertan cierto interés. También estoy barajando empezar a hacer vídeos en los que exclusivamente hable del valor real de la moneda de turno que se me dé por traeros en cada vídeo. Porque en YouTube hay demasiada desinformación. O al menos en mi opinión hay demasiada desinformación. A mí me saldan vídeos recomendados con auténticas barbaridades. Precios ultra desorbitados que no tienen nada que ver con la realidad. Y pues hasta no me parece bien. Entonces, bueno, es una idea que está ahí. Pero me la tengo que repensar, ver bien cómo lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Para el caso, insisto, y sin daros muchas pistas. Entonces, tengo muchas ideas sobre vídeos que puedo hacer, pero al mismo tiempo tengo poco tiempo para llevarlas a cabo. Pero bueno, ya veréis cómo el contenido os seguirá gustando. O eso espero. Bueno, y por supuesto, una vez más, os quiero dar las gracias a todos y a todas. Ya que sin vosotros todo esto no sería posible. O desde luego no se afrontaría con las mismas ganas. Muchísimas gracias a todos los que os suscribís. Muchísimas gracias a los que dejáis un me gusta o un comentario. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que me corregís. No es algo habitual, por suerte para mí, pero os agradecen los avisos sobre meteduras de pata. Ya por último, os quería dejar unas breves estadísticas del top 3. El top 3 de los 3 vídeos que más lo han petado, digamos, hasta la fecha, en lo que llevamos de 2022. Así que nada, os los comento. Bueno, pues con respecto al vídeo del 31 de enero, en el que cumplimos 200 suscriptores, solo hay un vídeo que sigue en el top 3. El vídeo que ocupaba el puesto número 2 y el vídeo que también ocupaba el puesto número 3 han sido desbancados. Desbancados por los vídeos de las monedas que tenéis ahora mismo en pantalla. El vídeo número 1 sigue coincidiendo, sigue siendo el mismo que era el 31 de enero. ¿Por qué no tenéis nada ahora mismo en pantalla que evoque a ese vídeo? Pues porque ese vídeo es el vídeo sobre la limpieza de monedas. Y no tengo nada que poneros en pantalla que os pueda, pues digamos, recordar a ese vídeo. Para el caso, tened en mente, el vídeo número 1 de lo que llevamos de 2022 es el vídeo sobre la limpieza de monedas. Fijaros, el 31 de enero ese vídeo tenía 271 visualizaciones. ¿Sabéis cuántas tiene ahora? Ahora tiene aproximadamente unas 1.685. Vaya diferencia. El 31 de enero tenía 8 likes. Ahora tiene 32 likes o me gustas. Y tiene un no me gusta, que conste. Y por último, gracias a que el vídeo, a 31 de enero, se habían suscrito al canal 3 personas. Bueno, pues ahora, gracias a ese vídeo, se han suscrito 19 personitas. ¿Qué diferencia? Bueno, como el segundo y el tercer vídeo no coinciden, ya os voy a dar directamente las estadísticas de los vídeos. El puesto número 2 va para la moneda de 50 céntimos. Esta moneda que tenéis aquí a la derecha. Que tiene la peculiaridad de tener el agujero descentrado. El agujero que tendría que estar por aquí. Bueno, pues ya veis que está un poco escorado hacia la izquierda. Bueno, pues ese vídeo tiene 470 visualizaciones, 11 me gustas o likes, como prefiráis. Y gracias a ese vídeo, se ha suscrito una persona al canal. No está nada mal para ser un vídeo que tiene como muchísimo, pues dos meses de vida. Y el vídeo que paso a ocupar, el puesto número 3, es el de esta monedita de 2,5 pesetas. De la época en la que Franco estaba en el poder en España. Un vídeo además, que no fue un unboxing. Realmente aquel vídeo fue, os intenté explicar pues un poco la historia y el valor aproximado que tiene esa moneda. Para el caso, ese vídeo tiene ahora mismo aproximadamente unas 359 visitas. Tiene 13 me gustas y gracias a ese vídeo, se han suscrito 4 personas al canal. No está nada mal. Y bueno, chicos y chicas, esto es todo. No tengo mucho más que comentaros, la verdad. Ya os he dicho prácticamente todo lo que os quería decir, así que hacer el vídeo más largo pues hasta es tontería. Así que nada, reitero una vez más mi agradecimiento a todos vosotros por todo lo que me apoyáis. Con gestos súper sencillos y además incluso gratuitos, como son, pues eso, dejar un like o suscribirse o dejar un comentario. Cosas que parece que no, pero que ayudan mucho y que dan muchas ganas de seguir, os lo digo sinceramente. Y nada, no os digo más que ya me enrollo como una persiana, este vídeo me está quedando kilométrico. Así que eso, muchas gracias una vez más y si a eso, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, a cuidarse. Ah, y por cierto, si os habéis quedado hasta aquí, se vienen cositas. Ah.